¿Qué tal amigos de Quién y qué? Soy Jorge Hernán Peláez y la empanada de hoy que va con harto ají, picante además, porque es un tema que tiene que ver con un doloroso drama de alimentación. Los niños de La Guajira, los planes de alimentación escolar que ha sido la verdad un desastre. Oigamos lo que dice la gente con respecto a la alimentación de los niños de La Guajira. Como es tamponada por todos los niños que se están muriendo de hambre en La Guajira y ninguno de nuestros políticos que ha subido al poder ha logrado solucionarlo, no más corrupción. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Como es tamponada por los niños que se están muriendo de hambre en La Guajira, porque ellos ni siquiera pueden comer esto en todo el día. Esta es la gente que le pone la... A pesar de comerme esta empanada aquí en Bogotá, sabiendo que Duque no hace absolutamente nada, porque los niños en La Guajira se están muriendo. A ver, porque no eres como él. Bueno, como pueden ver la gente indignada. Y esta empanada tal vez será uno de los mejores alimentos que algún día da a los niños de La Guajira en sus colegios. Bienestar familiar, diferentes gobernadores, alcaldes de distintos municipios, no han podido con esa corrupción que hay de los contratistas en esos planes de alimentación escolar. Todos ustedes me dan lástima y asco, sobre todo sus hijos. ¡Me voy con él! El colmo que se roba en la comida de los niños. La próxima semana los espero con otra empanada, aquí en ¿Quién y qué? ¡Gracias! 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 Gracias.